Hola amigos, les habla de nuevo aquí su amiga Lulito Chua. Bueno pues ahora es tiempo de abrir los regalos. Aquí están, aquí está Noah, está desesperado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mi amor? Ball, dice que pelota. Sí pues, miren pues hace rato no grabamos porque se nos fue el tiempo encima. La cadenita se la regaló su abuelo, la medallita, era de su mamá, era de Lucía, esta medallita y la cadenita de su papá y yo le regalé esta. Ya tenía, yo lo tenía escondido de sorpresa y pues se le juntaron las dos cosas al mismo tiempo. El abuelo le regaló la cadena. Ahí está. Thank you abuelo. Que te los vayan pasando. Que te ayude Tania. Vamos a ver el primero. Este es de Lili y de Novesa. Oh Lili, de la hermana Lili y Melisa. De su hija y de su hija. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, es un birthday card. Ah, está chiquita. Ay, está chiquita. ¿Qué es? ¿Por qué? A ver dice paranomada. Le da risa. Para no. Es un birthday card. Dice te deseo... Que tengas un... Que tengas un... ¿Ya te olvidó el español? no es que esta como ah y le entra como pegada que tengan una bendición día hoy de años hermana y donde esta? y es una franqueta mañana nos vamos con la franqueta y luego vamos a ver el siguiente el era el era oh siren birthday birthday oh el era numero uno este no sé de quién es el era quien trajo el sobra azul no sé que nadie aparecía en mío y ya cuando llevaba como cinco decían no tal vez ahí diga hola señora no es no qué es lo que es oh mira oh ¿quieres voltearlo? oh ¿quién se lo regaló? no sé ¿no tiene lo mejor? no sé tiene algo más oh tiene un trajecito creo oh how cute una chocita mira yo no encontré chora le van a quedar a las playeras que le compré oh está bonito los dos ok ahí va otro ¿quién sabe quién será? las chocitas ahí no ahí no vamos a estar está está bonito para la playa nos vamos a la playa A ver, there's more in there. Can you take it out? Mira, ya mire, pasó alcancía. Tiene una alcancía, no la trajo. Tiene de... Y era de lo mismo, de esto. Ya, $20, $30. ¿Quién se la dio ese? ¿Quién se la dio ese? ¿Quién se la dio ese? ¿Y por qué no preguntas? Este quiere un trago. Ring? Oh, you brought it? A ver, ¿qué le dio su tía? A ver, ¿qué le dio su tía? A ver, ¿qué le dio? A ver, ¿qué le dio su tía? A ver, ¿qué le dio su tía? Lucha piscita... ¿En la hue? ¡No, a la hue! ¡Bubbles! Oh, le encantan los... Snacks. ¡Sí! No, no, es que bueno... ¡Sí! ¡Octubines! Uy, todos los juguetes nuevos, ¡él se entretiene con todo lo nuevo! Para el agua Gracias, Britney Oh, la pelota también se la dio La azul La azul, ok, thank you La blusa La bolsa azul, ¿qué la trajo? No sé A ver, yo te digo Si es de mi tía Rosy Ya sé Una rosita Gav Una rosita Gav This is so cute Oh, oh Oh, ok, son sets Oh, es set Oh, cute Así le dio cuando tenía En el baby shower También en el baby shower Agarra tantito Y bora uno y se nos mantiene No, y suena GHT Gracias Give me a grab Take it Oh, $12 Oh, $15 y si los barachitos ¿Alguien trajo ese? Alondra, tu madrina de payu payu eso así decían los guates para decir Spiderman decían payu payu y se nos quedó así y a las máquinas les decían y se nos quedó todos payu payu se nos quedó así se nos quedó así y se nos quedó así y ahí con ella y yo le decía la quería comprar más barajas y zapatos y le dije espérate para después del party le dije porque a veces les dan y le puede poner de esas cositas se va eso de quién es de mi amiga y ella mira noa ahorita que camina le van a servir todos esos no 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 oh no ma no le digo cuando estaba embarazada le digo que está no me gusta este Me dirijo mi col predictor el corralito para esas para que jueguen como en un corralito arrímalos a la orilla esto es el corralito creo que puedo conseguirlo mira 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 oh ese es el corralito entonces ahí se los va a poder poner estrenando sus regalos le vamos a hacer otro ese es el arroz ese es mío no, yo le ando diciendo que no le compre tantas oh ahorita pero eso es un emocionante ya tiene las veces se veis de compras el carrito como camina y hay veces que iba y lo buscaba y no estaba y ese día sí estaba ese también, háblale que mire o lleva ese que mire que es es que yo pensé que nadie, yo pensé que nadie sabía ese y ese yo no, 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 no sácalo pues yo pensé que nadie le iba a dar y yo le regalé un juego de bol como me va a ir, yo soy la que ando juntando con tanto bol pero no les encontré chor, era lo que les decía y ahí les dieron chores solos gracias a todos gracias por acompañarnos este vídeo gracias 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 con